Mis amigos y amigas, hemos llegado al final de una disputa electoral que movilizó intensamente a todas las fuerzas de nuestro país y de la nación. Como vencedora de estas elecciones históricas, simultáneamente envío mis palabras de agradecimiento y agradezco a mi compañero de coalición, compañero de todo momento, mi vicepresidente Michel Temer. Le agradezco también a los partidos políticos y a su militancia que mantuvieron nuestra alianza y fueron decisivos para nuestra victoria. Envío también mis agradecimientos a cada uno y a cada una de los integrantes de esta militancia combatiente. Que fueron el alma y la fuerza de esta victoria. Y también agradezco, sin excepción, a todos los brasileños y brasileñas. Envío mi agradecimiento desde el fondo de mi corazón a un militante, el militante número uno de las causas del pueblo y de Brasil, al presidente Lula. Y también agradezco, sin excepción, a todos los brasileños y a todas las brasileñas. Y los llamo a que nos unamos en favor del futuro, de nuestra patria, de nuestro país y de nuestro pueblo. Yo sinceramente, desde el fondo de mi corazón no creo que estas elecciones hayan dividido al país. Yo entiendo, yo entiendo, entiendo claramente que estas elecciones movilizaron ideas y emociones que por veces son contradictorias. Pero sí movidas por un sentimiento común, la búsqueda de un mejor futuro para el país. Y en vez de ampliar divergencias y de crear contrariedades, tengo la gran esperanza de que la energía movilizadora haya preparado un buen terreno para la construcción de puentes. El calor que se liberó en el fragor de la disputa puede y debe ser transformado ahora en energía constructiva de un nuevo momento en Brasil. Mis amigos y amigas aquí presentes, y todos los que nos escuchan, y todo pueblo brasileño. Entre las reformas, la primera y la más importante debe ser la reforma política. Mi compromiso, como ha quedado claro durante toda la campaña, es de realizar esta reforma, que es la responsabilidad constitucional del Congreso. Y que debe movilizar a la sociedad en un plebiscito, mediante una consulta popular. El cariño y el afecto, amor y apoyo que recibí en esta campaña, me da la energía para seguir adelante con mucha más dedicación. Hoy, hoy, estoy mucho más fuerte, más serena y mucho más madura para enfrentar esta tarea que ustedes me han delegado. Brasil, más una vez, esta filha tu, esta tu hija, no va a huir de la lucha. Viva Brasil, viva el pueblo brasileño.